Estoy repasando el gano de sus carácter para poderla ajustar para ver si están bien o malamente. Es un diario diariamente. No se puede dejar para un día o para otro porque si no se te puede venir atrás el animal. Me han dicho que estas vacas están en la infección, que este rato... Yo en cuenta de comer un pollo, un pollico de esos pequeños. Bueno, ya no. Me gusta también mucho la vaca esta. Sus síntomas que hacen en el campo, muy busca vida, cuando hace frío no le importa, no pasa frío. Es muy busca vida allá en el campo, que no es como traer placer de vaca. Ellas mayormente comen todo el año del campo, no le echamos suplementos de nada. O sea, hay que hacer otras características de esta rata, ¿no? Que se ha dado muy bien. No se me diga que ayer es frío y no se le da un tipo de tono. Los brazos muy potentes. También las utilizaban para dar, para huelle, para tirar de carreta. ¿Y también siguen para andar abajo? Las dos métodas pueden utilizar para carreta, para dar. Se puede dar toda, muchas opciones. ¿Y cuántas hay aquí? Aquí tenemos ahora mismo 60. Son bastantes, ¿no? Para tener peligro de extinción, la han repoblado bastante. Tenemos con dos y vamos llegando cada vez más. Con mucha ilusión. Sí, sí. Me está gustando mucho y voy con mucha ilusión. ¿Le gusta su trabajo? Ahí va. ¿Usted se había dedicado ya al mundo de las vacas, al campo? Sí, mi padre siempre ha tenido ganado, éramos chiquititos, siempre hemos estado en el campo. Yo, en una ciudad no me jade, yo prefiero escuchar los cerros de las vacas que sin coches en la ciudad. ¿Pero está viviendo en la ciudad? No, pero no me llama mucha atención, somos de pueblo. ¿Cuando vas de visita no...? Lo imprescindible. ¿Y qué tienen los pueblos para que no quieras salir de allí? Los pueblos son igual que la ciudad, somos más familias en el pueblo, en la ciudad. En la ciudad va la gente más a su boda. En los pueblos hay mayormente mejor que en la ciudad, porque casi todo se recolecta del campo. El que no tiene huerto, el que no tiene la cabrita, tiene una oveja, se recolecta mejor en el pueblo que en la ciudad. La ciudad lo que ve es un bloque. En el pueblo hay más naturaleza que en la ciudad. Para mi opinión, cada uno tiene su opinión. Bueno, estas vacas son para usted como sus niñas, ¿no? O mejor, porque me tiene más tiempo con las vacas que con mis hijos. Y yo creo que es un bloque. Y está moviendo además caballos porque es un bloque que tiene vacas. Cuando no tiene tantos en manada, lo acostumbramos que vaya junto. Y también el verano le sirve también para la bosca de las vacas. Le invitan muchas mosquillas, se apegan más al caballo que a las vacas. Y también para relajarse y para mudarlas de sitio algunas veces. Utilizamos los caballos. O sea, que los caballos le ayudan en el manejo de este ganado. Ahí va, señor. Como las vacas son un poquillo más broncas, pues cogemos un caballo y los demás van detrás. Ya empujamos las vacas sobre los caballos. Nos puede también irnos el manejo. Hasta luego. Hasta luego.